bueno yo les voy a enseñar ahora a utilizar dos instrucciones básicas de arduino para poder generar números aleatorios ya que en muchas aplicaciones que vayamos a hacer o que estén por hacer van a darse cuenta que es necesario obtener números al azar no entonces hay dos instrucciones básicas que tiene arduino para poder generar estos números aleatorios una de estas instrucciones es la que ya he tipeado aquí que es el randomSeed y la otra que es random lo que hace el randomSeed es inicializar el generador de números aleatorios ahora esta instrucción randomSeed tiene un parámetro que se le conoce como raíz este raíz es el valor con el cual va a inicializar nuestro generador de números aleatorios en este caso yo le estoy dando un valor de 10 entonces una vez que tenemos inicializado nuestro generador de números aleatorios utilizamos el segundo la segunda instrucción que en este caso es la que tenemos aquí que es random esta instrucción lo que va a hacer es devolvernos un número aleatorio de tipo long ahora este esta instrucción tiene dos parámetros el primer parámetro nos va a indicar el valor mínimo del rango que nos va a devolver nuestra instrucción y el segundo parámetro es el valor máximo disminuido en una unidad que quiero decir entonces cuando nosotros tipeamos random y ponemos los dos valores le estamos indicando los valores mínimo y máximo entre los cuales va a estar comprendido nuestro número número aleatorio pero claro disminuido en una unidad el número máximo entonces para este ejemplo lo que estamos haciendo en el voice setup estamos primero inicializando nuestro monitor serial mediante la instrucción serial punto begin 9600 y después lo que estamos haciendo aquí es inicializar nuestro generador de números aleatorios como ya les dije que es el random sit y le estamos dando un valor de raíz de 10 ahora dentro del void loop lo que estamos haciendo aquí es poder mostrar mediante el monitor serial el valor que va a estar comprendido entre 1 y 10 de nuestro número aleatorio y esto lo vamos a hacer cada un segundo entonces gracias a esta instrucción random vamos a obtener valores del 1 al 9 ya que nuestro valor máximo es 10 entonces pasamos a cargar el programa al arduino como vemos ya cargó entonces abrimos el monitor serial y como pueden apreciar en la pantalla estamos obteniendo nuestros números aleatorios que están comprendidos entre 1 y 9 ya que 10 es el valor máximo entonces de esa manera hemos obtenido los números aleatorios eso sería todo muchas gracias